Gracias por ver el video Bueno, supongo que van a ser preguntas en general, ¿no? O sea, los chicos van a preguntar lo que quieran y bueno, ya vemos cómo es. Entonces, ¿empezamos? Teófilo, tú me dices cuándo empezamos. Sí, entonces, solamente para comenzar. Entonces, vamos a comenzar con la segunda charla. En esta oportunidad, esta sesión de preguntas y respuestas será moderada por la profesora Elena Cáceres de la Universidad de Texas. Entonces, por favor, más una vez agradecemos a Elena y Juan, naturalmente, por sus maravillosos tiempos. Entonces, es todo tuyo, Elena, por favor. Ok. Entonces, yo tendría que introducir a Juan y es como muy largo decir todos los premios y todas esas cosas que ustedes pueden ver en Wikipedia. Entonces, en lugar de eso, les voy a contar una anécdota de cuando yo justo me terminaba de graduarme, me acababa de graduar en mi PhD. Hay esta conferencia que ustedes saben, que es la conferencia más grande del campo. Y esa vez era en Los Ángeles. Y algo había pasado y todos los profesores estaban súper entusiasmados, había un nuevo descubrimiento, pero yo ni idea tenía de cuándo importante era. O sea, realmente era un poco cluelo, me acababa de grabar, no entendía la magnitud del asunto. Pero en aquella cena de ese año, en la cena de la conferencia en Los Ángeles, en una noche muy bonita, al aire libre, súbitamente uno de los Big Shots se levantó y dijo que íbamos a bailar en honor a Juan. Y entonces, seguro todos ustedes conocen la canción esa de la Macarena. Bueno, pues le cambió de nombre, de letra a la canción y todos empezamos a cantar y bailar. Hey, Maldacena. Y yo al principio estaba sentada en mi mesa y como que decía, ¿qué pasa? O sea, porque toda esta gente, no es gente que baila normalmente así de alegría, ¿no? Y ver a estos Big Shots que, uf, todos los nombres importantes, verlos bailar la Maldacena, eso me hizo dar cuenta que, wow, esto sí debe ser realmente algo que va a cambiar el campo. Y realmente fue un, ha sido algo que ha cambiado totalmente nuestro entendimiento de la física teórica. Y yo siempre pienso que tenemos suerte de vivir en la época de ADS-CFT, porque siempre hay un problema muy bello que contestar una pregunta muy bella que responder. Entonces, realmente, gracias a Juan, somos afortunados de vivir en esta época. Y, entonces, ahora los dejo a todos ustedes que le hagan las preguntas que quieran a Juan. Levanten la mano, porfa, y yo los, yo los voy, eh, mutiando. ¿Aló, profesor Juan? Sí, adelante. Gracias, profesora Elena. Gracias, profesor Juan, un placer. Sí. Mi pregunta es la siguiente. Este, en todo este ambiente de teoría cuántica de campos, me pregunto, ¿por qué y para qué surge una teoría cuántica de campos? Y, ¿qué problemas resuelve esta teoría que la mecánica cuántica estándar no resuelva? ¿Cuál es la necesidad de una teoría cuántica de campos? La teoría cuántica de campos resulta de tratar de juntar la teoría de la relatividad especial con la mecánica cuántica. O sea, la mecánica cuántica ordinaria no es consistente con la relatividad especial. Por ordinaria quiero decir, por ejemplo, cuando describimos un oscilero armónico, una partícula libre, un espacio plano, etc. Entonces, lo que inicialmente la gente trató de hacer fue escribir ecuaciones, cambiar la ecuación de Schrödinger para que fuera relativista. La variación más sencilla es escribir la ecuación de Klein-Gordon. Y si uno lo trata de hacer así en forma naïve, pensando que la ecuación de Klein-Gordon describiría la función de onda de una partícula, uno encuentra problemas como que hay soluciones con energía negativa o probabilidades negativas. Y finalmente, bueno, pensando en esas cosas, finalmente se logró entender que la manera correcta de pensar en eso es pensar en un campo. Entonces, la teoría cuántica de campos consiste en simplemente tomar una teoría de campos clásica y cuantizarla como uno cuantizaría un sistema usual, un sistema ordinario como el que habías mencionado al principio. La primera teoría cuántica de campos que se hizo fue la teoría del electromagnetismo. O sea, fue el principio de la teoría cuántica. Cuando Planck hace su fórmula, esa fórmula se puede deducir en base a cuantizar el campo electromagnético como una colección de osciladores armónicos. Uno podría decir que la teoría cuántica de campos precede a la teoría cuántica ordinaria. Pero bueno, no pasa demasiado. Entonces, si uno lo piensa como un campo, esos problemas, como que habíamos mencionado, la energía negativa, etcétera, no existen. Y uno reinterpreta esa ecuación de Klein-Gordon como la ecuación de un campo, que el campo es un operador. Y bueno, entonces no lo interpretás como una función de onda, sino como la ecuación de movimiento de un operador cuántico. ¿Y problemas como, por ejemplo, el problema de la medida, ¿tienen alguna solución en la teoría cuántica de campos? ¿Qué es el problema de las medidas? El problema de la lectura definida. Si se supone que en un estado existe una superposición de estados, ¿por qué cuando realizamos...? El problema de la medición, quieres decir, cuando medís algo. Eso, el problema de la medición. Bueno, lo que en teoría cuántica de campos es lo mismo que en la mecánica cuántica ordinaria. O sea, uno tiene evolución unitaria, etcétera, y después uno le agrega a eso la interpretación probabilística, donde decir que hay operadores de proyección y que la probabilidad de una observación está dada por el proyector actuando sobre la función de onda al cuadrado. Bueno, ¿no? Ok. Anthony, creo que... Sí. Podemos pasar a la siguiente pregunta. Sí. Podemos pasar a la siguiente pregunta. Gracias, profesor Elena. Gracias. Profesor... Anthony... Juan... Anthony... ¿Aló? Sí, Andrés, ¿quién está hablando? Creo que Anthony está mudo. Anthony está muteado, pero se pueden desmutear ellos mismos, me han dicho. Entonces, creo que estaba teniendo eco. Andrés, ¿estás hablando? Andrés, ¿hago la pregunta o espero que haga Anthony? Sí, no, no, sigue, sigue, dale. Ok, muy buenas tardes. Un gusto conocerlo, doctor Maltacena. En primer lugar, tengo la primera pregunta cuando hemos estado hablando de las teorías de campos conformes. En primer punto, tratamos de lidiar con una teoría que sea invariante de escala, ya que no nos interesa que la masa sea un parámetro. Pero en este caso, si tratamos de hacer teorías de campo conforme y también con ADS, dentro del campo de la teoría electrodébil, por ejemplo, los bosones como los W y los Z, su masa es muy grande. Y al tener en el propagador este Q cuadrado menos la masa del bosón al cuadrado, por decirlo así, la masa no es algo que se puede despreciar fácilmente porque es muy alto. Entonces, ¿es posible realizar teoría electrodébil dentro de CFT y así mismo hacer su holografía dentro de este contexto o no trabaja? Bueno, a ver, las teorías conformes son un subconjunto de las teorías posibles de campos. O sea, hay teorías que son conformes y teorías que no lo son. La teoría electrodébil no es conforme. A muy altas energías, energías mucho mayores a las masas de los bosones W y Z, son casi conformes. El modelo estándar es casi conforme, pero no exactamente conforme. Eso es por un lado. O sea, que uno podría pensar, si uno piensa en energías sumamente altas, uno lo puede aproximar como una teoría conforme. Para hacer ADS-CFT, de la manera tradicional, que sería como reemplazando, encontrando una solución de gravedad, donde el dedico es una gravedad, eso se puede hacer solo para teorías muy específicas. O sea, en particular para tener una teoría donde la constante de Newton sea pequeña, uno necesita tener un número muy grande de grados de libertad, un número de campos muy grande. El modelo estándar no tiene un número tan grande de campos. Eso se necesita como primera condición. Y para tener una teoría de gravedad, en lugar de una teoría de cuerdas, una teoría que esté descripta correctamente por las ecuaciones de Einstein, además se necesita que esos campos interactúen fuertemente entre sí. Eso tampoco se da en el... Si uno considerara el modelo estándar a muy altas energías, las interacciones son débiles. Entonces, uno no espera que se pueda describir por una teoría de gravedad. Ok, perfecto. Otra pregunta. Y en este caso, hablando en contexto de QCD, cuando se quiere trabajar dentro de la región no perturbativa, ¿es posible abordar este régimen? ¿Este régimen es posible abordarlo dentro del contexto ADS-SFT? ¿Asimismo cómo tratar el confinamiento de los quarks? Ejemplo, el estado de quark-glú. Sí, la teoría de la cromodinámica, podemos considerar una variación de la teoría de la cromodinámica donde tenemos un gran número de colores. Entonces, al poner un gran número de colores ya tenemos la primera condición, que es tener un gran número de campos. Entonces uno se podría preguntar si uno puede hacer ese... En ese caso, lo que ocurre es que hay escalas muy grandes, de energías grandes comparadas con la escala de confinamiento, la teoría es débilmente acoplada, y el dual no es un dual gravitatorio, sino que sería un dual que involucra cuerdas. Pero uno espera que el acoplamiento se haga grande en el infrarrojo, pero lo que se cree que ocurre es que el acoplamiento se hace de orden uno a la escala de confinamiento. O sea, es grande comparado con weak coupling, digamos, con acoplamientos débiles, pero no es suficientemente grande como para tener un dual gravitatorio. Para un dual gravitatorio uno necesita un acoplamiento que sea muy grande, o sea, mucho mayor que uno. Entonces se cree que el dual de la teoría de QCD, la teoría de QCD con gran número de colores, es una teoría de cuerdas, una teoría de cuerdas que probablemente esté definida en un espacio de cinco dimensiones. Pero los detalles de exactamente cuál es esa teoría no se han encontrado. Normalmente cuando la gente discute, tratar de modelar QCD con ADS-SFT, lo que se hace normalmente es cambiar la teoría. En lugar de considerar la teoría puramente de QCD, uno cambia a otra teoría, por ejemplo, a super-YAM-Mills con cuatro supersimetrías, o alguna teoría que sí tenga un dual gravitatorio. Entonces uno es solo de pensar como un modelo de juguete, digamos, uno cambió el problema. O sea, uno cambia el problema y uno considera un problema de gluones que interactúan fuertemente, pero en otra teoría. No exactamente en QCD, sino en una teoría alternativa. En otra teoría distinta. Y eso puede tener alguna utilidad. O sea, a veces es mejor hacer una cuenta correcta en la teoría incorrecta que la cuenta incorrecta en la teoría correcta. Perfecto. Y eso tiene también su relación directamente con el... Ejemplo, si se trata de hacer la generalización con SUN, por ejemplo, ¿es directamente aplicable a ADS-SFT? Porque tenemos tanto campo como... No, no, no. Sí, bueno, justamente SUN era lo que estaba hablando con el gran número de colores. Claro, exactamente. Si uno tiene la teoría de QCD y uno cambia el grupo de SU3 a SUN, uno espera que haya un dual y la descripción dual sería en términos de una teoría de cuerdas, no una teoría de gravedad de Einstein. Ok. Lo que uno necesita para que... En general, cuando uno tiene un gran número... Todas las teorías que tienen un gran número de colores se cree que son duales a cierta teoría de cuerdas. Eso se remonta a un argumento que Toft hizo hace muchos años. Solo en casos muy específicos se conoce explícitamente la teoría de cuerdas, pero en general es algún tipo de teoría de cuerdas. Y solo en casos muy especiales uno puede ver que esa teoría de cuerdas se reduce en la teoría de gravedad. Para eso lo que uno necesita es que el espacio tenga una curvatura pequeña. Y eso no siempre se da. Ok. Y mi última pregunta, que ya di paso a los demás, mi última pregunta sería ¿qué hay cerca del running coupling, de los conceptos de acoplamiento y la renormalización de estas... dentro de las teorías de campo? Ejemplo, cuando se trata de hacer la renormalización de la QCD, la QED y así mismo, de estas teorías. ¿En ADS-CFT esto es un problema o directamente no tiene influencia? Ya que como estamos trabajando en una misma escala, se supone que a una escala de energía se esperaría que todas las constantes de acoplo vayan a un mismo valor, ¿no? No, bueno, lo que ocurre en estas teorías es que... A ver, también hay un proceso de renormalización cuando uno hace ADS-CFT en la teoría de la gravedad. Uno muchas veces, cuando uno hace un cálculo en la teoría de la gravedad, uno le da infinito. La razón por la cual da infinito es que el espacio de ADS es infinito en extensión. O sea, su extensión es infinita. Especialmente cuando vamos hacia la frontera. Entonces, hay un proceso de regularización y renormalización que consiste en poner la frontera no en infinito, sino en una distancia finita. Y después hacer un rescaleo de las condiciones de contorno. O sea que el proceso de renormalización tiene un correlato o tiene una imagen, digamos, en la teoría de la gravedad. No es una renormalización a distancias pequeñas, sino a distancias grandes. Corresponde a acercarnos hacia la frontera de ADS. Perfecto. Muchísimas gracias. Teorías que tienen running coupling corresponderían a situaciones donde hay campos escalares o la geometría del espacio-tiempo no es exactamente de ADS, sino que va cambiando. Y ahí hay ejemplos de ese tipo bastante explícitos. Ok. Pasamos a Martín. No, Sebastián. Sebastián. Le toca a Sebastián. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor. Gracias por su tiempo. Recién estoy empezando con esto de la física teórica y esta cuestión de ADS-CFT quiero remarcar algo que dijo el profesor Guillermo Silva en la primera clase. Él escribió una especie de ecuación entre muchas comillas que dice que una quantum field theory en una dimensión D sería equivalente a ADS en una dimensión D más 1. Y esto, como para alguien que recién arranca, me da una cierta reminiscencia, digamos, del teorema de Stokes. No sé si... Obviamente no, el teorema de Stokes no es eso, ¿no? Pero me pregunto si es que hay alguna relación general en la física que relacione las cosas que ocurren en las fronteras con lo que ocurre en el interior del lugar donde ocurren las cosas. No sé si me pude explicar bien. Bueno, hay situaciones... Sí, hay algunas otras situaciones de la física donde algo más o menos parecido ocurre, pero no son idénticas. Y exactamente qué es lo que ocurre en estas teorías de gravedad tampoco se entiende 100%. O sea, el diccionario entre cómo funciona la relación entre la frontera y el interior es algo que todavía se está entendiendo. Un ejemplo parecido a esto del teorema de Stokes es cuando uno tiene teorías topológicas en el interior. O sea, teorías que no dependan de la geometría o... Y en ese caso un ejemplo es la teoría de Charles Simons y en ese caso la teoría en el interior no tiene grados de libertad y cuando uno pone la frontera aparecen grados de libertad en la frontera. Ese es un ejemplo más o menos parecido aunque no es exactamente idéntico. Otro ejemplo es la holografía misma, la holografía óptica, ¿no? Una imagen de tres dimensiones se puede guardar en una superficie de dos dimensiones. Pero bueno, la holografía óptica no funciona exactamente como la holografía... O sea, la holografía óptica tiene una descripción bien explícita y uno puede entender cómo funciona y no es exactamente igual a los principios de cómo funciona la holografía gravitatoria. Muchas gracias. Creo que le toca a Martín. Hola profesor, muchas gracias por su tiempo y por estar acá. Yo te quería hacer una consulta sobre... En mis cursos de campos vimos que una teoría de campos en una sola dimensión es mecánica cuántica, ¿no? Es una partícula y una teoría de fermiones es como un qubit. Quería saber si se puede aplicar eso en conjunción con holografía para tratar de entender información de entrelazamiento en mecánica cuántica o para computación, informática cuántica, sensores cuánticos usando holografía de una dimensión a dos dimensiones. Sí, sí, eso es una buena pregunta y la respuesta es sí. hay distintos ejemplos donde uno tiene una... uno parte de una teoría cuántica y uno tiene una teoría de gravedad en más dimensiones, en dos dimensiones, por ejemplo, hasta pueden ser en algunas más dimensiones. Hay un ejemplo donde uno parte de una teoría de una, digamos, colección de osciladores armónicos con simetría de SUN y la teoría dual de esa es un espacio de diez dimensiones. Tenemos dos dimensiones, la dirección radial y la temporal que tenías. La temporal es la que tenés en la frontera y después tiene una dirección radial. Esas serían las dos dimensiones que operarías y además aparece también en una esfera de ocho dimensiones. Así como en AS5 por S5 aparece también la esfera de cinco dimensiones, en este caso aparece una esfera de ocho dimensiones porque hay nueve matrices. Bueno, nueve. Hay una simetría de CO9. Ese es el ejemplo quizás más explícito donde uno tiene una teoría de gravedad. En los últimos años se estudió bastante un modelo que fue creado por Sashdev, Ye, y Kitayev y en esos modelos uno parte de una teoría de fermiones interactuantes. Tienen la ventaja de que el espacio de Hilbert tiene una dimensión finita y estas teorías se pueden analizar en forma bastante explícita cuando N es grande y uno encuentra que tienen muchos aspectos en común con teorías en dos dimensiones, en particular con la gravedad de dos dimensiones que aparece cuando uno tiene agujeros negros cerca de la extremalidad. Están bastante relacionadas con el espacio de ADES-ADES-2. No tenemos un caso muy explícito de una mecánica cuántica que nos da un espacio de ADES-2 con una gravedad de Einstein. Estos ejemplos que acabo de mencionar la teoría de la gravedad no es exactamente la gravedad de Einstein. pero tiene muchos aspectos en común. Entiendo. ¿Cómo se llama este modelo de fermiones interactuantes? Se llama SYHK o en inglés SYK y viene de las iniciales de sus de los que lo hicieron que fue en SASH de VEI lo voy a poner en el chat. Perfecto. Muchísimas gracias. Ok. El siguiente es Edgar. Esperemos. Edgar, puedes preguntar. Sí. Hola. Muchas gracias. Mi pregunta quizá va más en quizá pedirle un poco su opinión. Hablando de la correspondencia ADS-CFT, justo hace un momento mencionaba que hay cosas que no están muy bien entendidas todavía este diccionario. De hecho, me pregunto qué es exactamente lo que falta. ¿Con qué podríamos decir ya? O sea, qué tendría que encontrar para que digamos que ya hemos probado esta correspondencia ADS-CFT y quizá un poco en particular qué significaría esto. O sea, si nos lleva ya un paso más cercano a encontrar una teoría de unificación o algo así o qué se puede hacer. Bueno, a uno le gustaría encontrar un diccionario explícito que traduzca cualquier observación que uno pueda hacer en la gravedad con observaciones que uno pueda hacer en la teoría de la frontera. Áreas donde el diccionario... Hay muchas cosas que sí se pueden entender, como si uno hace una observación cerca de la frontera de ADS. Uno lo puede traducir en forma sencilla en observación en la teoría cuántica de Campos. Los problemas conceptuales más importantes aparecen cuando uno tiene por ejemplo un agujero negro o horizontes de algún tipo en el interior y uno quiere hacer una observación detrás del horizonte. Entonces, exactamente cómo uno debe pensar en esos casos. Bueno, hay muchas preguntas en estos casos. Y el diccionario es un poco complicado y se están entendiendo algunos aspectos como conceptuales importantes de ese diccionario. Quizás para... Por ejemplo, si uno tiene un agujero negro en el interior y uno calcula cosas vistas desde afuera, uno puede en principio traducir las observaciones. Pero si uno tiene ese mismo agujero negro y uno se hace una pregunta de qué es lo que ocurre cuando uno llega a la singularidad, uno no sabe bien cómo traducir eso a algo en la teoría cuántica de Campos. Y creo que entender eso es muy importante porque nos permitiría entender qué ocurre en las singularidades gravitatorias cuando se producen singularidades en el espacio-tiempo. Si lo lográsemos entender bien en este caso, podríamos quizás aprender algunas lecciones para el caso cosmológico porque la singularidad en el interior de un agujero negro se parece un poco a un universo en colapso. Son similares a las singularidades del principio del Big Bang. Nada más que en el principio del Big Bang el universo está en expansión y no en colapso. Vamos a decirlo de manera hasta que alguien no te diga exactamente qué pasa en la singularidad, este problema de entender el diccionario no está entendido. Ok, muchas gracias. Ok, Alejandro, te toca. Hola, ¿se me escucha? Te escuchamos. Vale, hola, bueno. Hola, Elena, también. Un placer verte por aquí. Hola. Vale, yo quería hacer una pregunta un poco así general sobre cuál es la relevancia y cuál es el nivel de comprensión que tenemos del tema de, digamos, la formulación en términos de la integral de caminos de la gravedad de Euclidia, ¿no? Porque, bueno, por lo que pude ver eso es un tema bastante... Bueno, yo vi esto por unir a veces en un trabajo tuyo con Lukovic, ¿no? En el que, digamos, probáis la idea esta de cantar en el intento, y, bueno, vi que últimamente es algo que se está hablando mucho, ¿no? Todo el tema de los Warhols y todas estas ideas recientes que está habiendo. Entonces, es como siempre tuve un poco la duda de, a nivel filosófico casi, si quieres, ¿en qué estatus está, ¿no? O sea, ¿cómo de seguros estamos de las cosas que hacemos con gravedad de Euclidia y paz integral en ese formalismo? Y, bueno, ¿cuál es la opinión que tienes al respecto? Vale, gracias. Bueno, no estamos muy seguros de los resultados que obtenemos. Bueno, primero que todo es un formalismo que tiene algunos problemas. Hay un problema, quizás, que es en dimensiones grandes, es que la teoría no es renormalizable. Y ese problema a veces se mencionaba en el pasado. Pero ese no es el único problema. Uno podría pensar que, bueno, de alguna manera la teoría se puede definir, quizás, usando la teoría de cuerdas, etcétera. Tiene otros problemas que es entender bien cuál es lo que podríamos llamar el integration path, o sea, la región en el espacio de campos por donde se está tomando la integral. Por ejemplo, hay un factor, si uno toma la métrica y uno la rescalea por un factor arbitrario o función de la posición, la acción de Einstein no tiene una cota inferior. O sea, que uno podría encontrar contribuciones que son mucho más grandes que las contribuciones de soluciones. Incluso que el espacio plano, etcétera. Normalmente, la respuesta que se da para ese caso es que esa integral en particular hay que elegir un contorno de integración que va a lo largo del eje imaginario en lugar del eje real. Y usando eso uno puede definir en forma perturbativa la integral alrededor de soluciones. Pero al no tener este espacio global por donde se está tomando la integral, si uno encuentra por ejemplo una solución uno no sabe si esa solución va a construir o no a la integral. Porque las soluciones corresponden a hacer lo que se llama Saddle Point Approximation a la integral y no todas las soluciones clásicas contribuyen a la integral en principio. Hay que ver por donde va el contorno de integración. Entonces son dificultades conceptuales que tenemos para definir la integral. Básicamente dos dificultades. Una que es la no renormalizabilidad que quizás se pueda resolver y después tenemos el tema del contorno de integración. Pero en muchos casos se está encontrando que esta integral Euclidia da resultados razonables. Por ejemplo para el caso de agujeros negros y calcular la función de partición de los agujeros negros es el cálculo original de Gibbons y Hawking se encuentra que dentro de ADS-SFT da un resultado razonable para la función de partición de la teoría en la frontera por ejemplo. Y ahora más recientemente estos cálculos de entropía también dan resultados razonables cuando uno los considera con la integral funcional de Euclidia y Euclidia y Lorenciana por ahí tiene una parte de Euclidia y después parte Lorenciana pero uno encuentra que esta descripción sabe bastante acerca de lo que esperamos del comportamiento microscópico del sistema Yo creo que el objetivo es tratar de entender bien cómo pensar en esta integral y quizás hay casos donde el resultado es un poco paradójico quizás el más claro es cuando uno piensa en la función de onda del universo de Hartley-Hawking esa es una es una propuesta interesante para la función de onda del universo pero da resultados que en la superficie contradicen los experimentos entonces es un caso que todavía no se ha entendido bien Vale gracias Ok Anthony Ahí estás Ok Gracias profesora Elena ¿Se me escucha ahora? Un poco mal pero a ver dale continúa Esa era su opinión de de esta idea ¿Qué es su opinión de esta idea de la entropía de los agujeros negros? La entropía hacia el nivel de un curso de mecanismo como lo que surge de muchas partículas pero en el caso del agujero negro al ya ser un encierto donde ya no hay no hay más información digamos no tengo una singularidad y un espacio de tiempo creo que ahí surge como la idea de quizás estos agujeros de libertad esta entropía surge de quizás el agujero de libertad en el espacio de tiempo mismo como si en los puntos del espacio de tiempo tuvieran o sea fueran estas partículas que tienen un número grande y no no sé si esa es una idea que está aceptada o está en potencial ¿no? ¿qué puede decir? hay la entropía de los agujeros negros es algo que se deduce en base a hay dos maneras por ahí de deducir la entropía una es una es desde la fórmula de la temperatura de Hawking y usando la primera ley de la termodinámica y la otra es el cálculo de Gibbons y Hawking que lo deducen usando la función de partición Euclidia en ninguna de las dos derivaciones tenemos una descripción microscópica de los estados que dan origen a la entropía y ese es todavía un problema no se entiende claramente cuáles son los estados especialmente desde el punto de vista de la teoría de la gravedad si uno asume dualidades como ADS CFT uno encuentra que desde el punto de vista de la frontera uno puede tener una descripción explícita de esos estados corresponden a un fluido de gluones o de partículas en la frontera y ahí sí están explícitamente los microestados pero antes hablamos del diccionario uno esperaría que también en el interior uno debería ser capaz de describir todos los microestados que están involucrados en el cálculo de la entropía o sea la interpretación estadística de la entropía como una suma sobre estados ok pasamos a Manuel una segunda pregunta ponle en el chat Anthony no te escuchamos muy bien porque no lo escribes en el chat ok a ver muy bien gracias que tal profesor tengo tres preguntas rápidas la primera es si existen nuevas direcciones para intentar probar a través de esta teoría holográfica del confinamiento en QCD la segunda es si en los albores de su teoría la gente empezó a construir a partir de para entender el confinamiento de QCD probablemente haya que encontrar una teoría de cuerdas en lugar de una teoría de gravedad uno puede encontrar teorías que no son la teoría de QCD sino son otras teorías un poco distintas en donde uno tiene una descripción en gravedad y la teoría de masa es confinante ejemplo son una teoría que Clebano y Strassler estudiaron pero ese método funciona para esa teoría pero no funciona usando gravedad pero no para la teoría de QCD hay 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 cosas interesantes que Sergey Dubovsky está haciendo en cuanto a la teoría de cuerdas que describiría QCD y hay approaches que usan lo que se llama el bootstrap que es tratar de encontrar la teoría usando condiciones de consistencia esas son las ideas más promisorias de ahora para analizar este problema y hay gente que lo está estudiando bien, gracias la segunda es que cuando se empezaba a estudiar esta teoría holográfica la gente empezó a construir lo que ahora llamamos fondos gravitacionales y a partir de ellos establecer el diccionario para sistemas de física de partículas hasta donde tengo entendido esa empresa se llama truncamiento consistente desde a partir de teoría de cuerdas y bajo criterios de ese formalismo, uno encuentra fondos que tienen el diccionario establecido de alguna manera mi pregunta es cómo va esa empresa porque si todavía se siguen construyendo nuevos fondos para intentar modelar o la gente a partir de los fondos que ya existen le agrega términos o le añade otro tipo de constraints para hay distintas direcciones, uno puede encontrar más ejemplos ejemplos donde uno conoce ambos lados explícitamente la gente sigue encontrando ejemplos secuencias de teorías o versiones de teorías donde uno conoce ambos lados también uno puede a veces considerar simplemente configuraciones de gravedad sin saber cuál es exactamente el dual en teoría de campos y preguntarse sobre si existiera un dual cuáles serían sus propiedades esa es otra otra manera de pensarlo y finalmente en su artículo reciente que usted le llama el dogma central en contra o como un contra argumento a la paradoja de la información en algún momento de su artículo menciona que dentro de un agujero negro si algo puede entrar ahí perderse en la singularidad entonces tal dogma central que usted plantea sería falso eso me haría pensar a mí como intuición es que entonces todos los agujeros negros tendrían que ser atravesables en el sentido de que la información que entra ahí tendría que salir en algún otro lado en alguna otra región o si la idea es que la información que entra en los agujeros negros sale en la radiación de Hawking eso es lo que dice esta dogma central el dogma central es como una es una suposición digamos de que la gravedad se comporta de esa manera hay un poco de evidencia si uno asume ADS-SFT entonces sería cierto si este dogma central no fuera cierto entonces ADS-SFT sería incorrecto si la información se entrara en la singularidad y saliera en otro universo etcétera también sería incorrecto gracias Claudio hola a todos ¿se me escucha bien? muy bien bueno un gusto saludarlo a ustedes profesor tengo un par de preguntas por ejemplo hay mucha literatura de que se ha estudiado bastante métodos de cuantización de cualquier teoría comúnmente el hamiltoniano sería como lo más directo para poder cuantizar alguna teoría existe el formalismo de Dirac donde construye un hamiltoniano consistente para poder proceder está Fadeb que tomó este método para meterlo a la integral de camino y seguir hay muchas teorías que se han cuantizado de alguna manera con su propio método de alguna forma hay otro formalismo como el de Batalin Wilkowinski Frankin que toman una cuantización canónica metiendo la integral de camino está también una versión lagrangiana que es la de Batalin entonces mi pregunta es ¿qué es lo que se recomienda para poder cuantizar una teoría? ¿qué es lo que mejor se debe pensar y lo que mejor se debe hacer? bueno en general el objetivo es construir una teoría cuántica comenzar con la teoría clásica después cuantizarla es una avenida para construir la teoría cuántica pero bueno hay en principio otros métodos para construir no es el método único para construir una teoría cuántica por ejemplo si uno tiene una partícula de spin un medio un qubit uno parte simplemente de la teoría cuántica y no es necesario partir de una teoría clásica lo que quiere decir es que nos adaptamos a lo que tenemos y usamos el mejor método cualquier método que cualquier método que da al final produce una teoría cuántica con probabilidades positivas operadores etc es un método correcto ok y la otra pregunta que vos mencionaste esos métodos que vos mencionaste son útiles para teorías que comienzan siendo teorías clásicas que tienen ciertas simetrías por ejemplo simetrías de gauge en particular en esos casos es un poco difícil hacer la cuantización y tenés que usar ese tipo de métodos ok la otra pregunta disculpe este cortito el 2009 salió una teoría de ORAVA que es un intento de guatización de la gravedad en el régimen ultravioleta sacrificando la simetría de los han habido varios trabajos sobre esto en estos últimos 10 años y lo que quería realmente saber es su opinión sobre esos trabajos si ha estudiado si los he mirado un poco para mi me parece problemático romper la simetría de Lorentz porque en la teoría de la realidad general es una simetría de gauge entonces si uno parte de una simetría de una teoría que no tiene esa simetría no va a lograr después tener en infrarrojo una teoría que se reduce a la realidad general con la simetría de gauge me parecen un poco problemáticas hay trabajos que han intentado recuperar la simetría de la baja energía pero de alguna manera no logra recuperar la simetría de Lorentz pero hasta ahí se ha llegado pero usted dice que si rompemos la simetría de Lorentz sería bastante problemático entonces no recomendaría seguir en ese no lo encuentro recomendable pero a ver lo que debería ocurrir es que el problema es el siguiente que una simetría de gauge no es algo que uno puede partir de una teoría que no tiene una simetría global y después en el infrarrojo o en una bajas energías desarrolla una simetría global adicional también una simetría de gauge uno podría partir de una teoría que tenga una simetría U1 por ejemplo en la descripción ultravioleta pero que a bajas energías tiene una simetría SU2 eso sería posible simetrías globales pero si uno tiene una simetría U1 de gauge en el ultravioleta creo que uno no va a poder tener una simetría SU2 de gauge en el infrarrojo donde el U no sea parte de ese SU2 porque bueno en realidad no sé si hay un teorema que diga que es imposible no bueno no sé no estoy tan seguro que es imposible bueno no se debería pensarlo ahora no no tengo un argumento bien claro que sea imposible ok perfecto antes de pasar gracias gracias antes de pasar a la siguiente pregunta la pregunta de Anthony está en el chat les acabo de poner la pregunta de Anthony yo no la veo ah no la ves entonces la leo ah espérate ya me faltó me faltó enviar ya sí cuando Cuando se resuelve la ecuación de Klein-Gordon en el interior de ADS, se está pensando en que esa ecuación describe un operador que vive en el espacio de ADS. Cuando se piensa en la teoría cuántica, uno está pensando en un operador y es la ecuación para ese operador. De la misma manera que cuando uno resuelve la ecuación de Klein-Gordon en teoría de Campos ordinaria. Es la primera aproximación a la descripción de la teoría. Uno tiene la ecuación libre de Klein-Gordon y después va a tener interacciones adicionales, no linealidades, etc. Pero esas no linealidades son a nivel de operadores. Es el operador que crea una partícula y que tiene esta descripción. Bueno, que crea y aniquila partículas. No estamos pensando a la solución de la ecuación como una función de onda de una partícula. Ok. Christopher. Buenos días. Sí, adelante. Buenos días, profesora Elena, profesora Maldesena. Bueno, mi pregunta es un poco más general, algo más alejado de lo conceptual de teorías conformes y correspondencia. Mi pregunta es acerca de la relación en relación o la relación entre estas dos áreas de teorías conformes y correspondencia con teoría de cuerda, específicamente del lado fenomenológico, la pregunta es acerca de los temas que sean más relevantes actualmente, que tengan un campo de investigación bastante atractivo, y qué tan prometedores serían estos temas, vamos a decirlo, a mediano plazo, que se estén estudiando. A ver, la pregunta es acerca de los temas en los que converjan la fenomenología y la ADS-SFT. Sí. Sí. Bueno, se aplica en forma, yo creo, un poco indirecta a la fenomenología, y se aplica quizás como una herramienta para analizar teorías. Es una herramienta similar a, por ejemplo, la idea de tomar un límite de N grande, por ejemplo, que se usa para los modelos vectoriales, o también para Gage Theories. O sea, si hay alguien que está estudiando un problema específico o fenomenológico, y uno quiere analizar qué tipos de fenómenos son posibles teóricamente, quizás en teorías que interactúan fuertemente, uno en general no sabe resolver teorías que interactúan fuertemente. Y estos ejemplos de ADS-SFT nos dan un ejemplo de un tipo de teoría muy específica que interactúa fuertemente. Entonces, por ejemplo, si uno puede llegar a tener una teoría de que ciertas perturbaciones no se pueden propagar muy rápido, o que hay un límite entre la velocidad de un tipo de perturbación y otra, entonces uno podría pensar que es un límite general, entonces uno lo comprueba para teorías que interactúan débilmente, y también lo comprueba para teorías que tienen un dual gravitatorio, entonces en ese caso uno puede ver, bueno, para teorías débilmente acopladas se cumple, para teorías fuertemente acopladas también se cumple, y poder pensar, ah, bueno, quizás se cumple para todas, y tratar de probarlo o no probarlo. Y así hay gente que, por ejemplo, propuso límites para la viscosidad, para la razón, el cociente entre la viscosidad y la entropía, también hay una cosa similar para el crecimiento del caos en sistemas caóticos, y también uno puede servir para tratar de entender fenómenos generales, por ejemplo, un caso muy interesante es el caso de la hidrodinámica, hubo unos investigadores que trataron de entender cómo pensar en soluciones de agujeros negros, en ADS, en términos de hidrodinámica en la frontera, y cuando trataron de comprobar la relación entre ambas, encontraron que no estaban de acuerdo, y resultó que lo que pasaba era que las ecuaciones de la hidrodinámica había que modificarlas cuando uno tenía ciertas anomalías, cuando uno tenía ciertas simetrías que tenían anomalías globales, etc. Y bueno, en base a ese ejemplo, después se pudo entender que ese tipo de modificaciones eran relevantes en otros casos, donde no teníamos un dual gravitatorio. Ese es un ejemplo bastante claro, donde pensar en el caso de ADS fue útil para descubrir un fenómeno más general. Y en, o sea, me refería un poco al lado fenomenológico de cuerdas, buscando escenarios bajo cierto tipo de compactificaciones. Bueno, quizás el modelo de Randall Sundrum sea el más directo para el caso fenomenológico, uno puede pensar en los modelos de Randall Sundrum como un ejemplo. Creo que eso es todo. Muchas gracias. Sí. Jefferson. Buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad. Mi pregunta es un poquito más, tal vez un poco personal. Si nos remontamos un poco al tiempo en donde no existía de CFT, entonces me gustaría preguntarle cómo se motivó para llegar a esta teoría y seguir este camino, ¿no? Porque a veces es un camino que uno no sabe para dónde va, porque no existe, y después llega a dar frutos, ¿no? Entonces, cómo se motivó habiendo otros caminos como la cuantización canónica, teoría de cuerdas, entonces, ¿cómo llegó a intuir que trabajando en eso pues iba a llegar a algo, no? Sí, sí. En ese momento estábamos trabajando en tratar de entender los agujeros negros desde el punto de vista de la teoría de las cuerdas. Y surgió, en ese momento hubo una serie de ideas dentro de la teoría de las cuerdas. La más importante de todas fue el descubrimiento de unas cosas que se llaman debranas en la teoría de las cuerdas, cubiertas por Polchinski. Y muchos comenzamos a estudiar estas debranas y cómo eran importantes para distintas dualidades dentro de la teoría de las cuerdas. La gente había propuesto, se habían propuesto dualidades, una de las teorías de cuerdas para cuando el acoplamiento es grande se comporta como otra teoría de cuerdas. Entonces ya estaba la idea en el ambiente de que dos teorías podían estar relacionadas si uno hacía el acoplamiento muy grande. Entonces, algunos de nosotros comenzamos a tratar de ver la relación que había entre estas debranas y los agujeros negros. Las debranas tienen la peculiaridad de que tienen una descripción muy precisa si uno tiene un número pequeño, y cuando uno pone un número grande de debranas, estas curvan el espacio y generan unas soluciones parecidas a agujeros negros extremales. Y entonces uno podía comparar cálculos que uno hacía usando la descripción precisa de las debranas con cálculos que uno hacía en la gravedad. Y básicamente ADS-SFT sale de comparar ese tipo de cálculos y tratar de entenderlos mejor, postulando que la descripción esa precisa que uno tiene de las debranas es básicamente equivalente a la descripción de la gravedad. Ok. Jefferson, no, no quiero preguntar nada más. Ok. Sí, una última. Bueno, y cómo también decidió estudiar más a profundidad la teoría de cuerdas en vez de teorías que también estaban, que existían, ¿no? Como la teoría cuántica de bucles y ese tipo de cosas, ¿no? Porque se decidió tomar, comenzar por la teoría de cuerdas, ¿no? Como darle más importancia, ¿no? Porque es su línea de investigación que siguió. Bueno, sí, la teoría de cuerdas me interesó porque era... Comencé porque me estaba interesado en la realidad general y también la física de partículas, y como algo que juntaba esas dos cosas. Y, bueno, me resultó interesante la idea de cuantizar la gravedad. Es como una de las fronteras que hay. Y por eso me interesó la teoría de cuerdas. Y es una teoría más desarrollada y con fórmulas más concretas que, por ejemplo, la teoría cuántica de lazos o de bucles, como la nombraste vos. Ok. Bruno. Hola, ¿me escucha? Sí. Sí. Sí, profesor Juan, gracias por esta increíble oportunidad. Y me gustaría preguntarles sobre el cosmic microwave background, porque el hecho de que el cosmic microwave background fits casi perfectamente en el black body radiación espectro implica que el primer universo estaba en equilibrio, y si no, ¿cómo puede el segundo ley de la termodinámica ser held? la radiación estaba en equilibrio con la materia pero cuando uno tiene un sistema de gravedad los estados del sistema de gravedad no estaban en principio en equilibrio con la radiación no es un sistema totalmente en equilibrio y la idea de exactamente cuál es el estado en equilibrio en una teoría de gravedad es un poco más sutil si tenemos la constante cosmológica que tenemos en este momento se cree que el equilibrio correspondería a un universo sin nada o sea un universo casi vacío y ese sería el estado de máxima entropía entonces el universo en realidad desde este punto de vista parte de un estado fuera del equilibrio de un estado especial que bueno la materia sí estaba en equilibrio pero que un estado especial que va se va en el futuro ese estado de más equilibrio que es un universo sin nada sin materia y básicamente vacío con dominado por la constante cosmológica por supuesto es un misterio entender por qué empezó en ese estado tan especial la teoría de la inflación nos da unas ciertas condiciones iniciales pero se sigue la pregunta de por qué realmente comenzó ahí no sé la materia estaba en equilibrio consigo misma y como en pequeñas fluctuaciones pero no es lo que pensamos que es el estado de mayor equilibrio con constante cosmológica no sé si te escuchamos mi pregunta va relacionado más a más conceptual porque se tiene la idea de que puede ser posible la unificación entre la sangre la gravedad y la mecánica cuántica aparte de la instrucción que tiene uno como físico ya que ya que nos dice que vamos en un buen camino o no muy bien la materia la describimos con la mecánica cuántica y la gravedad al menos ahora la estamos describiendo en forma clásica y eso es una buena aproximación para la mayor parte de los procesos pero que deja de ser válida en ciertas circunstancias como la singularidad de agujeros negros o el principio del Big Bang entonces en esas situaciones uno necesita una teoría que logre juntar estas dos la idea de cuantizar la gravedad es la idea de simplemente desarrollar una teoría que junte la gravedad con la mecánica cuántica en principio uno está libre de modificar la mecánica cuántica modificar la gravedad de manera tal de que se reduzca la gravedad ordinaria a la mecánica cuántica ordinaria en las circunstancias usuales eso es lo que uno le gustaría lograr hacer es un problema básicamente puramente teórico en el sentido de que es difícil hacer experimentos que nos digamos y quizás en el futuro si se logra entender bien esta teoría se pueda hacer alguna predicción para el principio del Big Bang o se pueda confirmar a través de predicciones del Big Bang en principio no sabemos con ciencias ciertas si estamos en el buen camino o no podría ser que la teoría sea muy distinta que haya muchas teorías posibles y no haya una teoría única que logre juntar estos dos principios pero la teoría de cuartos es una teoría que logra juntar estos dos principios y nos da al menos un ejemplo de una teoría que logra cuantizar la gravedad en forma consistente, consistente con las simetrías de Lorentz, con las simetrías de la relatividad especial, etcétera y uno está guiado de alguna manera por ejemplos en el pasado donde las donde había problemas similares como juntar la electricidad con el magnetismo, juntar la relatividad especial con la gravedad para pensar que bueno como hubo éxito en esos casos en el pasado esperamos que haya éxito también en este caso la gravedad cuántica y por otro lado una manera quizás de ver que uno va más o menos buen camino es encontrar estructuras teóricas que también tengan aplicaciones a otros problemas que nos ayuden a entender mejor la teoría cuántica de campos y relaciones en general con otros sistemas cuánticos esos son argumentos quizás un poco más teóricos dentro de la teoría misma de que uno va haciendo progreso la teoría de cuartos sería un buen candidato por lo atractiva que es en función de sus simetrías no tanto por la simetrías sino porque funciona porque da origen a fórmulas concretas que no tienen los infinitos que tienen la relatividad general cuando uno la cuantiza como teoría efectiva es básicamente el hecho de que funcione no el hecho de que sea muy lindo de hecho no es particularmente linda para mí la teoría de cuartos pero es el hecho de que funcione y que tenga da origen a relaciones interesantes matemáticas interesantes ok entonces nuestras últimas preguntas dado el tiempo tenemos a julian andrés tú ya preguntaste creo que en tres andrés te preguntaste en algún momento bueno tienen prioridad los que no han preguntado entonces primero va a ir julian luego marian lee y después pues vemos si es que hay tiempo para entre eso otra vez julian hola profesor juan martín mi pregunta sería la siguiente cuál sería el papel del del inner horizon en los trabajos de de almieri maxfield pennington y neta engelhardt bueno en eso en esos papers no juega ningún ningún papel porque la superficie extremal que ellos consideran está lejos del inner horizon quizás quizás me querés preguntar sobre si uno puede ir a uno puede pasar detrás del inner horizon etcétera que es algo que se continúa debatiendo quizás la respuesta más sencilla es que bueno muchos tenemos la impresión de que va a haber algún efecto que nos impida pasar detrás del inner horizon eso es una conjetura originalmente debido a penrose y bueno se cree que efectos cuánticos o clásicos quizás probablemente se necesiten efectos cuánticos porque nos impidan pasar detrás del inner horizon pero bueno en realidad no se sabe quizás lo más claro bueno y en ese caso como los trabajos de da fermus que repercusiones tendrían sobre esa conjetura por eso los trabajos de da fermus tienen contradicen la conjetura clásicamente o sea que si uno considera sólo situaciones clásicas hay situaciones donde uno puede ir a través del inner horizon sin morirse o sin ser totalmente destruida bueno eso es cierto y es un poco extraño y no se sabe si cuánticamente también se mantiene esa propiedad o no sería interesante saber si los efectos cuánticos no la destruyen hay unos trabajos de Emparán y colaboradores Roberto Emparán y colaboradores donde estudian este problema en el caso del agujero negro de BTZ bañados Teitelbaum y Zanelli que también cuando está rotando tiene un inner horizon y ese es un caso también donde uno aparentemente puede pasar a través del inner horizon pero lo que muestran es que efectos cuánticos no le permiten a uno hacer eso y ese es un caso relativamente sencillo donde uno puede calcular los efectos cuánticos Muchísimas gracias Bueno no sabemos si eso se da en todos los casos en principio para entenderlo bien también uno debería incorporar la posibilidad de los efectos cuánticos Ok, siguiente pregunta, Marianne Lee Hola, buenas tardes, muchas gracias Mi pregunta va un poco más orientada a la parte humana y social del investigador en este campo de la física teórica y quiero saber cómo ha sido su experiencia y si ha enfrentado dificultades, cuáles han sido, ha encontrado redes de apoyo o ese tipo de cosas Bueno la dificultad quizás es que la carrera de investigación en física teórica es una carrera digamos poco usual y requiere cierta inversión de tiempo y todo y uno por ahí tiene miedo a me irá bien seré suficientemente bueno como para hacerlo y ese tipo de preguntas quizás son algunas de las que uno se hace uno podría pensar en el costo de oportunidad de no hacer digamos algo más práctico donde uno pueda ganar más dinero y bueno yo creo que eso es una pregunta que todos por ahí nos hacemos y cada uno la tiene que ir decidiendo y yo le recomiendo probar y dedicarse al menos por unos años a este tema bueno, temas de investigación y después ver en algún momento decidir si seguir o no esa es la recomendación Muchas gracias Sí Ok, Martín Martín, tú ya preguntaste creo No, todavía Ah, todavía, ok, entonces te toca Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad Mi pregunta es de existir una correspondencia DS-CFT ¿Cuáles podrían ser las consecuencias? Bueno, lo primero es que no sabemos si existe la segunda es la consecuencia sería que uno podría dar una descripción si existiera uno podría dar una descripción completa del principio del Big Bang Entonces uno podría entender cómo entender la singularidad inicial y cómo dar una descripción no singular de eso Uno debería ser capaz de entender cómo surge el tiempo en base a una teoría que no tiene tiempo Entonces esas serían consecuencias de entender DS-CFT Gracias Ok La última pregunta creo yo por el tiempo Eduardo Buenas tardes Doctor Gracias por su oportunidad por estar aquí Tengo una pregunta Yo soy estudiante pregrado y estoy estudiando empezando estudios de ondas gravitacionales Me gustaría saber si ADS-CFT se podría podría ayudar a explicar algo en eso y vi uno vi que Kipstorn tiene uno estudia un poco de la dinámica no lineal en espacio-tiempo oscurvo No sé si también ADS se podría aplicar en en algo así Bueno yo creo que o sea ondas gravitatorias o gravitacionales uno las puede pensar en distintos espacios en el espacio plano en el espacio en expansión en anti-de-sitter quizás en este momento lo más interesante es tratar de entenderlas en nuestro universo porque se están observando en nuestro universo y nos están dando información sobre colisiones agujeros negros etcétera pero bueno la gente las uno podría estudiarlas en distintos espacios y ver que consecuencias tienen dentro de dentro de ADS las ondas gravitatorias nos dicen algo sobre los flujos de energías en la teoría de la frontera y ciertos aspectos de ondas gravitatorias cerca de horizontes de agujeros negros etcétera tienen una relación con con la teoría de la hidrodinámica esas son algunas aplicaciones que la gente ha discutido pero bueno puede haber otras otras nuevas que puedas encontrar muchas gracias quizás debería mencionar que no creemos que las ondas gravitatorias sean fundamentales para el funcionamiento de ADS-SFT porque hay ejemplos de ADS-SFT en dos dimensiones o tres dimensiones en donde no hay ondas gravitatorias que se propaguen dentro del espacio ok tenemos tiempo para una pregunta más quizás alguien que no haya preguntado si alguien se anima a hacer una pregunta más Percy gracias por el tiempo esto quisiera saber un poco no sé es una interrogante acerca de si puedo todo todo el mecanismo de ADS-SFT está basado en básicamente en la en en los flujos que te da las D3-Branas ¿no? si yo puedo ese mecanismo de alguna forma esto en teoría M por por un por un conjunto de M5-Branas M con bueno si hay ejemplos de ADS-SFT que se basan en las teorías que viven sobre las M5-Branas el problema es que bueno en ese caso la teoría que vive en la frontera no tiene una descripción explícita solo sabemos la versión de la gravedad la gente ha ha tratado de estudiar esa teoría en forma por ahí más directa o de algunas otras maneras quizás una 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 versión reciente una manera reciente en la cual se ha estudiado esta teoría es usando lo que se llama el super conformal bootstrap que es también la idea que había mencionado antes de usar condiciones de consistencia y de esa manera se logró entender por ejemplo cuál es cuál era la teoría por ejemplo de menor número de campos que existe con esas simetrías en seis dimensiones son teorías exóticas porque con campos con acoplamiento débil no se pueden tener teorías interactuantes o teorías conformes en seis dimensiones por favor me podría mandar la referencia o mandar en el en el en el chat ese me va a costar porque ese me va a costar encontrar o al menos el autor ¿quién es el autor más conocido? ah ya pero fue de hace unos años así que me va a costar encontrar gurkof no no yo lo voy a buscar bueno ok bruno tiene la mano levantada pero me parece que bruno ya preguntó hay una pregunta de cristian alvarado no sé si cristian preguntó o no porque ya nos estamos se nos está terminando el tiempo cristian está preguntando si las ondas gravitacionales fueron medidas demostradas porque sigue siendo válido ADSFT si no consideran las ondas gravitacionales a ver las ondas gravitacionales existen en espacios de cuatro o más dimensiones y en los casos de ADSFT que involucran espacios de cuatro o más dimensiones por supuesto hay ondas gravitacionales pero lo que había mencionado antes es que ADSFT también existe para espacios de menor número de dimensiones espacios de tres dimensiones o dos dimensiones y ahí simplemente no hay ondas gravitacionales la teoría de Einstein no predice ondas gravitacionales para esos casos pero sin embargo en esos casos también no puede tener la dualidad a lo que me refería antes es simplemente que bueno como estos ejemplos muestran de hecho ese ejemplo de Sash, de Vieck y Taib que había mencionado antes de una teoría cuántica relacionada con un espacio de dos dimensiones en ese caso tampoco hay ondas gravitacionales en el espacio de dos dimensiones pero los aspectos gravitacionales dan origen a ciertos grados de libertad que viven en la frontera y dan origen a ciertos comportamientos universales que bueno que existen en esos modelos etcétera entonces en ese caso también ADS-SFT tiene una unas bueno está diciendo algo no trivial pero no hay ondas gravitatorias en esos ejemplos las ondas gravitatorias son una peculiaridad de los espacios de dimensiones cuatro o más ok entonces creo que eso ya es todo por ahora hay una pregunta más de un amigo nuestro Guille Silva quiere decir algo Guille el micrófono es todo tuyo esto es ingrato porque no quería hablar ¿qué hace Juan Martín? ¿qué tal? ¿cómo estás Guille? este no no tengo preguntas solo nada decirles que estamos todos muy contentos de participar a los alumnos de que se comprometan y que vengan a las charlas y que esperamos que esto les sirva mucho y que lo aprovechen así que bueno Elena mala te hice hablar Guille te hice hablar pero no todos estamos muy contentos por la cantidad de preguntas y la calidad de las preguntas y obviamente le agradecemos mucho a Juan su tiempo y como decía Guille esto podría seguir un día completo y los chicos seguirían haciendo preguntas pero el tiempo es finito entonces muchas gracias a todos gracias mis mejores deseos para los estudios y bueno gracias por organizar la escuela ok bye gracias muchísimas gracias Juan muchísimas gracias Elena naturalmente por sus maravillosos tiempos y como Guille ha remarcado yo pienso que es un gran ejemplo para sobre todo para los chicos que están en pregrado es un excelente ejemplo muchísimas gracias por sus tiempos ambos de ustedes muy amable gracias bye gracias hasta pronto chao